¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal. Oye, estamos en el mismo modo que ayer. ¡Qué puta pereza, eh! O sea, literalmente llevo intentando grabar un puto video, tres putas partidas ya contando esta y literalmente ninguna me vale la pena, tú. Es increíble. De las malas partidas que me están tocando, o sea, por mi parte también. Es increíble, la verdad. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos. ¡Ve, va! Vamos a ir abajo con esto. El tío se va a meter aquí. Te van a abrir abajo y te van a reventar, literalmente. Pero bueno, vamos a cambiar la habilidad un poco porque aquí veo que no abre nadie. ¿Va a abrir alguien o no? No. Vale, abro yo. Abre yo y ya está. Vale, maravilloso. Ok, tenemos que abrir, chavales. Tenemos que abrir el tire. No sé si está mute, no sé... Vale. ¿Lo consiguen matar, amigo? ¿Está mute? No. Maravilloso. Vamos aquí a la llana. Ok. Quiero cambiarme. No me puedo... ¡Oh, hostia! Que no tengo más. ¡Oh, mi puta madre! Vale, quiero dronear. Maravilloso, Pablo. Eres buenísimo, tío. Martosa. Bueno. Uno más en Freezer. Ah, no. Pues se ha colado. Increíble. Bueno, es un patro. Se me ha colado ya. Hijo de puta. ¡Qué puta suerte! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! Increíble. El tío se me había colado ya. Y eso que lo estaba escuchando, ¿eh? La madre que me parió. Bueno, menos mal. Qué buena, qué buena. A ver, gente. Le chupacabra. Es increíble esto, de verdad. Es increíble. Maravilloso. Eh, chavales, cosas que os tengo que contar, la verdad. Me acabo de enterar esta mañana que me he levantado muy bien. Esta mañana me he levantado a las 10 de la mañana, o sea, llevaba levantándome a las 6, 6 y media durante la semana, todos los putos días, y dormir, pues, hasta que me ha apetecido, me ha sentado muy bien, la verdad. Y tengo que decir que ha sido levantarme, ha sido ducharme, desayunar, tal, no sé qué, ponerme a grabar, y darme cuenta que mañana es la revelación de la nueva temporada. ¿Y qué digo con esto? Lo que digo con esto es que, claro, nosotros no hemos podido probar la temporada, los jugadores, bueno, los jugadores, voy a decir, los creadores de contenido en España, no hemos podido probar la temporada, bueno, por problemas que han habido, y nos prometieron, bueno, nos dijeron, prometieron tal, pero nos mandaron un correo diciendo que no se iban a pasar, aunque sean los vídeos, los PNGs, las cosas que se iban a enseñar este mismo domingo, mañana, para la revelación, para poder grabar algo, tener preparado algo y demás, ¿no?, como siempre hacen. Bueno, pues estamos a sábado y todavía no han pasado nada, pero es que la cuestión no es que estemos a un día de que esto vaya a suceder, sino que estamos a sábado, ¿y quién va a pasar un correo o quién va a pasar algo un sábado? La gente no trabaja un sábado. Bueno, pues nada, chavales, pues yo creo que me voy a tener que quedar sin vídeos y sin PNGs, y no voy a poder grabar absolutamente nada sobre la nueva temporada, así que, bueno, maravilloso. Es la primera vez después de muchos años que no voy a poder grabar absolutamente nada, pero bueno, yo qué sé, mejor, supongo, ¿no? Bueno, mejor hasta cierto punto, ¿no? Yo ya estoy en coroa de espanto, pero bueno, es increíble esto, es increíble, maravilloso. Y vamos a ir ya, voy a poner esto ahora aquí, voy a poner esto ahora acá. No pongo su fuze, ¿por qué pongo su fuze? ¿Pero qué haces? O sea, no, está borracha aquí la gente, tío. Yo ya qué sé, un puto fuze aquí. La madre que me parió, tú. Ah, que te has colado ya, con toda tu polla, bro. O sea, literalmente. Aguanta, 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 bro. Aguanta, aguanta, aguanta. No, pero ¿por qué te vuelas? No, tengo que ir con él. Vale. Vamos a aguantar aquí. Sé que me va a pusear uno. Muy buena, señor. Buena entrada. Nice. Pues muy bien, la verdad. Oye, por cierto, más cosas. Ayer dije que... Iba a volver al 16-10 y me arrepiento completamente. O sea, creo que el 4-3 es, sin más, o sea, mucho mejor que cualquier otra resolución en el OS X y creo que me hace mejor jugar cuando juego en serio y es mucho más fácil jugar. Así que voy a estar un tiempo jugando con 4-3 hasta que termine hasta la polla. Esto ya lo dije, ¿vale? Entonces, pues eso. Así vamos a seguir y así vamos a estar. Básicamente, ¿no? A ver, van a ir abajo. Yo creo que arriba no creo que vuelvan, ¿no? La verdad, no sé. No tengo ni idea, pero... Yo creo que arriba... No creo que vuelvan. Chavales. Mañana es la revelación de la temporada. Bueno, sensaciones. A ver. Esto lo podría hacer en un nuevo vídeo. O sea, hoy podría subir dos vídeos y comentar un poco... Sensaciones, ¿no? Para mañana un vídeo de los que me apetece. Es que me apetece. O sea, me apetece hablar un poco con vosotros en ese sentido, ¿no? Me apetece. O sea, creo que me lo voy a guardar para el vídeo que voy... Para un vídeo que voy a hacer ahora después de este. O sea, simplemente voy a poner... El vídeo se titulará Mañana... Podría poner, ¿no? O sea, ultra clickbait. Mañana, nueva temporada... Dread Factor. No, a ver, pero voy a... El título va a ser Mañana, revelación de nueva temporada. O algo de eso, ¿no? Y bueno, vamos a comentar todo lo que se ha hecho oficial. ¿Vale? Y, eh... Pues ese tipo de cosas. La verdad. O sea, y un poco... Sensaciones mías. Eh... Cómo... Cómo estoy, ¿no? Cómo me encuentro con esta nueva temporada. Si con ganas, si no. Con tal. Todas esas cositas. Todas esas cositas que yo creo que, oye, puede quedar un vídeo guapo y... Y me apetece. Me apetece, la verdad. Vamos allá. Lo que pasa es que... ¿Cuándo lo grabarás, Pablo? Pues no, o sea... Porque... Ahora... No puedo. Voy a grabar esto... e irme. No, no. Vale. No hay nadie aquí, ¿no? Aquí no hay nadie, mi puta madre. Te planto. Y te pongo una, aquí leemos. Si acaso. Atentos que esa Clemour se la come a alguien. Mirad, te lo digo yo. Malo. Está abierto. Está los dos, ¿o qué? Y me mata mi colega, tú. No, por lo menos. Ja, ja. Te lo has preguntado, tú. Mira, mira, mira. Mira cómo ha matado. No. Que nada. No pasa nada. No pasa nada. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, una partida que vamos a ganar y que estoy haciendo algo, chavales. Yo qué sé. ¿Qué te diga, por lo menos? Nada. Sí, sí. Estos son ranked, por cierto. Estos son ranked, chavales. Así que, poquito más. La verdad, poquito más que comentar. Es que realmente no hay mucho que comentar más de R6. O sea, últimamente... ¿Qué pasa, coño? Ah, me está llamando mi madre. Espérate, voy a hacer un pequeño corte. Que he llamado antes a mi madre. Vale, ya estoy, chavales. Perdonad, eh. Perdonad, porque antes se llama mi madre. No me lo ha cogido. Y... Pues eso. Me ha llevado ahora ella a mí, ¿no? O sea... Sin más. Entonces, pues eso. La verdad. O sea, es que no hay mucho más que comentar de R6 últimamente, chavales. ¿Sabes de lo que tengo ganas? O sea, el otro día lo puse por Twitter. ¿No sabéis las ganas que tengo, tío? De que salgo un nuevo shooter, tío. O sea, llevo esperando un nuevo shooter años. De verdad. Para viciar como un tremendo juego de la gran puta. O sea, es una locura. Quiero algo nuevo. Quiero algo diferente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora, espérate. A ver si... Ah, le pegué en el pecho, tío. ¡Le pegué en el pecho, güey! Es farda, tío. Pero bueno. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Otro. Malo. Pelando sensor de latido. Se lo ha pegado literalmente al pecho hermano Literalmente se lo ha pegado al pecho Que barbaridad Se lo ha pegado al pecho Que puta locura Esta primera trampilla Pero yo se ha perdido a C4 Amigo Que tu tienes C4 crees Bueno Vamos a botar aquí Piribibiribiribiribi Piribiri Regadino C6 No está vivo uno de los atacantes ¿Qué? ¿No te he pegado? ¿En la cabeza? O sea, es que le he dado al monitor A ver O sea, no le he dado, tú Bueno, pues yo qué sé, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un placer, como siempre, la exhibición se agradece muchísimo Y nada, nos vemos en la próxima ¡Mañana! Nueva temporada ¡Chau, chau!